Al viernes 21 de mayo se reportaron 209 personas fallecidas en la zona sur por COVID-19. A este lunes la cifra llegó ya a 306, por lo que lamentablemente el dolor sigue llegando a las familias, pues siete personas perdieron la vida por este virus. Veamos aquí el reporte por Cantones. Pérez Celedón para este lunes contabiliza 52 nuevos casos positivos. Con esto la cifra de activos llega ya a 3.221 personas. Recuperados alcanza 4.001 personas. Lamentablemente se suman decesos y ya alcanza la cifra de 129 personas y un acumulado de 7.351 casos. Indicarles que Pérez Celedón es el cantón en la zona sur del país con la mayor cantidad de casos activos. Igualmente prácticamente la suma de los otros cinco cantones no alcanza la cifra que se mantiene en este momento en este cantón. Ahora bien, hablemos de corredores donde se contabilizan ocho nuevos casos para este lunes. Con esto la cifra de activos llega a 186, recuperados 3.566. Fallecidos lamentablemente 58 personas y un acumulado de 3.810. Para Golfito también se suman ocho casos nuevos, activos 248, recuperados 1.840. Lamentablemente 16 decesos y un acumulado de 2.104 personas. Repasemos ahora el dato para el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Suma 10 casos nuevos. Con esto llega ya a 535 activos, recuperados 1.129 personas y fallecidos lamentablemente 54 personas. Un acumulado de 1.718. Cotobrús contabilizó nueve casos nuevos, 257 activos. Llega ya la cifra con esos casos. Un total de recuperados de 1.129. Lamentablemente 10 personas vecinas de este cantón han muerto por causas relacionadas a este virus y un acumulado de 1.396. OSA no contabilizó casos nuevos este lunes. La cifra de activos llega a 387, recuperados 1.138, fallecidos 39 y un acumulado de 1.564. Hablemos de los totales. Bueno, se reportaron 87 casos nuevos para este lunes. La cantidad de personas con el virus activo, según el Ministerio de Salud, alcanza las 4.834 en los seis cantones de la zona sur. Recuperados 12.803 personas, lamentablemente 306 decesos y un acumulado ya de casos de 17.943.